¡Suscríbete! 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 ¡Y ya está! ¡Uy, no! ¡Uf, Dios! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Ahora, en este momento, por abajo meten la mano. ¿Puedes meter el brazo para ayudar? ¿Puedes meter por debajo de ahí? Ah, vale, vale. ¿Puedes meter por debajo de ahí? Ah, vale, vale. ¿Puedes meter por debajo de ahí? ¿Puedes meter por debajo de tu cabeza? Sí. ¿Puedes meter por debajo de ahí? Sí, 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 sí. ¿Puedes meter por debajo de ahí? ¿Puedes meter por debajo de ahí? Vale. ¿Puedes meter por debajo de ahí? Ahí sí. La última tienes por debajo de ahí. pero desde que la estás jugando ahora salgo con el uso de usar muy bien volvemos a esa defensa y y y y y y y